Bueno y que les digo, la pasada fue muy difícil la verdad, caminando a Tzawa, a la vez de carretero de Tzawa Vamos con la tormenta, espero sea más fácil, sea mejor, se ve muy bueno el paisaje la verdad, esperemos que así sea Y aún así les subí los gráficos al máximo para que se vea bonito, verdad Y pues ahí vamos, y ya espero no morir, la verdad hace rato fue una emboscada Muy muy grande, no me gustó para nada Y este, luego los marines como que, no sé, van pensando, yo quiero morir, aquí estoy, por favor dispárenme en mi cabeza Y así no tienen caso, verdad Y aunque yo quiero que vayan despacio, despacio, no, ellos avientan a lo que caiga, entonces pues ahí no me ayudó mucho Pero bueno, con eso otra vamos, la atormentan, Helo 3, y esperemos terminar bien Bueno, comenzamos ahora Sí, no, no, esos marines dicen, hey, aquí estoy, matenme por favor, bruts Y pues eso no está bien, obviamente, verdad Porque si ellos mueren, yo soy el afectado, ¿no? Eso es evidente A ver qué pasa con esta cosa Órale Sí, manejar me gusta mucho Jefe, el profeta de la verdad encontró el arco Nuestra única oportunidad de detenerlo es un ataque aéreo Voy de pasajero Voy de pasajero Está lloviendo, órale Espérame, 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 no me puedo bajar Eh, que tema esto ¿Qué pasó, hermano? Me gusta la lluvia Oh, aquí está muerto ese amigo, ¿qué pasa, pues? Órale, a ver qué queda aquí Oh, grandísimo paisaje Órale Está impresionante Genial Bueno, ahí vamos Sí, sí, probando, probando Aquí cierra, 1, 1, 7 Cambio Ah, sí, ya sé Debo avanzar aquí, pero Me voy a llevar a este carro Espérame Eh, yo soy el copiloto La reliquia sagrada de nuestro señor Cobrará aquí Ahí no puede pasar No, pues Son las acohetes, ¿no? No, pero, pero no hay O sea, ¿cómo? Jefe, abre la puerta Para que podamos entrar Claro, yo les abro Pero no sé dónde es Esa ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué me disparó? Por asato Los controles de la puerta deberían de estar en la pasarela superior A ver, ahí vamos A ver, ahí vamos No me dispares ¿Qué puede pasar? ¿Es en serio? No me dispares Vamos a calmarnos un cajón ¡Qué bien! Pues no puedo ¡Pues no puedo! ¡Ah, ya te crees muy chistoso! ¡Bueno, aquí tengo un chiste para ti! Tranquilos, tranquilos Váyanse por ahí Quieto, quieto Tu cabeza Miren, yo abro esto Y yo te he disparado ¿Estamos? Sale En reversa, en reversa Dale, dale Buena idea, buena idea Dale, dale Sin miedo Buena, ¿eh? Ese estuvo excelente La verdad No, no, no Una maravilla Ya ven, así es el juego Con calma, ¿no? Que se van ahí Y pues mueren Aquí igual otra vez Lo mismo Lo mismo Lo mismo Así para que no les den No vayan a manejar, ¿eh? Con todo Con todo Vamos Vamos en el círculo En el círculo Empezamos por los más débiles Seguimos después Vamos, vamos Vamos, tú puedes Tú puedes Partillero Apunta bien, por favor Tú puedes, tú puedes Dale, dale 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 Dale, dale Órale, órale, órale Órale, órale Órale, órale con calma con calma dale 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 tu puedes valió si casi me destruyó bueno bueno haré como que no pasó nada alteraciones atmosféricas prescientes sobre el artefacto almirante encierra 117 encierra 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 excelente 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 encierra 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 quince encierra enín que de nuevo viejo que hay que hacer ah creo que si ya no, si ok enemigo dales, dales aunque se cobran, aunque se cobran, tú dales, dales, dales así me gusta, así me gusta puntería sobre todo, puntería idiotas, tienes a donde disparan, es el jefe dejado salir señor nos eliminaremos con el 50 y 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 que gilipollas y 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 santo cielo ahora mientras está caído busca el modo de entrar no se diga más no se diga más ay no mames güey me cae y me cae y me cae y mi guitarra al final lo siento hermanos creo que han muerto ese lo siento hermanos creo que han muerto ese y y pero no lo vi güey y 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 Ahora mientras está caído Busca el modo de entrar No, no es tan difícil la verdad Hay que ser un poco más pacientes Más inteligentes Y no pasa nada La corrente de plasma está activada Con un poco de calma todo se puede Bueno, sin inteligencia no me refería Pero ok Ahora mientras está caído Busca el modo de entrar No, es muy interesante pero no puedo No me encuentro No me encuentro No mami No puedo No puedo No estoy jodido ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo entro? ¿Cómo entro esta madrana? ¡Busca un punto débil, jefe! ¡Rentoro algo así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El agente va a explotar Me alejo, me alejo Pero que chulada es esto Bien hecho agente Estoy enviando unos cuantos pelitos Enviame lo que quieras Para mi es fácil Para mi es fácil eso En otro piezo subo a uno en el Tobinoy Y lo habrá de nuevo Aseguramos esta zona señor Le acompañaremos Síguenos Que así sea Por los dioses Búscame algo que disparar Según yo Si lo meto de reversa se puede mejor No, mentiras No se puede Orale Pero que tenemos aquí Orale Es toda mi pelotón Soy tu escudo Soy tu espada Quieren comida Te ocupan Todo bien No se preocupen No se preocupen No se preocupen Yo los cubro Ánimo hermanos Ánimo Ahora dejen volver esto Te pondrás mejor Te pondrás mejor Una nave del Covenant acaba de colocarse en el sistema. ¡Aquí llegan los problemas! No, perdón, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Perdóname. No, perdóname, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Perdóname. Perdóname. si que me vienen guancos ustedes no 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 hay problemas ay cabrón es que no tengo balas de sniper lo subestime le dio, que pedo tengo balas de agua no tengo balas de sniper 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 ¡mire! ¡que sube! ¡hacer la cabeza abajo! ¡están empezando a derrumbarse! ¡están empezando a derrumbarse! ¡están empezando a derrumbarse! ¡están empezando a derrumbarse! ¡están empezando en el IV- zusammen! ¡ Authority, no! muere! Tenga fe, tenga fe Que alguien lo detenga Cabrón Pinche perro Que hay aquí por cierto Sigue peleando Bueno, me parece perfecto Muerte espectacular Frenesí asesino Doble muerte Triple muerte Jefe, las naves de Hood se acercan rápidamente Destruye este cañón, no queda tiempo No tenga miedo, yo puedo Vamos a ir por la orilla campeando ¿Qué es esto? Por la orilla Estrategia bordeando, bordeando Estrategia bordeando, bordeando No, 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 no A, no, 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 no Van abandando Disparen Miren Miren Cuidado ¡Ahhh! ¡Que alguien lo detenga! ¡Donde! ¡Tenid cuidado! ¡No vio ahora! ¡No vio ahora! ¡Ay! ¡Que se que te cabrón! ¡Mi strike! ¡Invergues! ¡No! ¡No! ¡Mi perro! ¡No! 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 ¡Aquí! Ok, ¡sin balas! ¡Que ve! ¡Cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Jefe, ese cañón ha estado disparando sin parar! ¡Debe estar recalentado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera a que se abra para ventilar el exceso de plasma! ¡Después llena de flotos su carga! Así pasó, así sucedió Así pasó y ganamos Hemos ganado esta Jefe A su orden, jefe Todas las naves, prueba a discreción El arte merece Así es como llega el fin del mundo ¿Qué acabas de hacer, verdad? ¿Activó los anillos? No, señor Pero es obvio que hizo algo Evacúen a los anillos y regrúpense Allá donde fue a ver ¡Tenemos nuevos contactos! Caramba, ¿qué es eso de Slot? ¿Viene todo? Sí, Slot a huevo ¿De qué se trata? ¿Más Brutes? Peor No mames No mames El Flot, wey Value, madre No, no No, no No, no No, no No, no Bueno, seguimos después Parece que es el Flot el que llegó Este no me cobe El Flot el que huevo Por favor El Flot el que huevo El Flot el que huevo Veo De todo No, no Te huevo O El Flot el que huevo Te huevo